Lo interesante de estar en YouTube y otras plataformas digitales es que uno se va enterando de cosas y uno dentro del programa tiene que ser analítico y tiene que estar en todas y eso es lo que nosotros queremos hacer, siempre estar en todas para de esa manera cuando llevemos la información precisa y veraz pues la gente sepa de que tenemos mucha credibilidad y el día miércoles estará Isisejas juntamente con este servidor para analizar unos casos de la vida real en vivo a las 9 de la noche hora de Perú y obviamente con tiempo les voy a pasar la voz para que todos estén atentos de lo que vamos a decir empezamos el programa el día de hoy esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de algunas incongruencias que hemos encontrado en el camino y lo bueno de todo esto es que el público siempre está en todas y muchas veces nos pasa información valiosa pero no solamente el público sino también aquellos que están metidos dentro de una historia y como ustedes saben estoy detrás de una entrevista con alguien que va a dar mucho pero mucho de que hablar empezamos el programa quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal accionando la campanita y como ustedes saben ya se viene la navidad no falta mucho realmente el tiempo se va volando y la gente está emocionada también porque la navidad termina siendo espectacular y el primero de este mes yo ya comienzo a decorar mi casa porque me encanta la navidad y es una fiesta que todos debemos celebrar también hay que comenzar a orar por Israel a raíz de todo lo que está pasando por allá porque es tierra santa y la palabra del señor siempre nos dice que tenemos que orar por la tierra santa a pesar de que de repente no nos gusten las formas que como se está llevando esta guerra por allá así que hay que comenzar a orar y pedirle al señor que haya paz y que cuide la tierra santa también quiero decirle al público que el día sábado nosotros hicimos un programa con respecto al tema de los limones y el día de hoy es la continuación del tema sabrán y ahorita les voy a explicar todo pero también quiero agradecer a todo el público que está dentro de la transmisión y quiero agradecer el día de hoy a María Zamora porque María Zamora obviamente me mandó un mensaje diciendo que mandaba un donativo para los niños en la navidad pero no solamente mandaba el donativo para los niños sino también hacía una pequeña propina para este servidor dentro de la plataforma digital a raíz del trabajo que hace pero no solamente quiero agradecer a María Zamora sino también a Mariana Jaguayek Mariana Jaguayek muchísimas gracias por compartir conmigo dentro de este canal gracias por apoyarnos gracias por apoyar a los niños que estamos haciendo esta campaña que definitivamente se llama Ayúdame a Ayudar que yo sé que muchos de ustedes se van a sumar para hacer esto realidad poder llegar a los niños más pobres de este país llevándole regalos el día de la navidad y todo lo pueden hacer por medio de Paypal y nosotros obviamente nos comprometemos públicamente como lo hemos hecho en dos años consecutivos en llenar todo este set de regalos para aquellos niños que obviamente no tienen nada, absolutamente nada en la navidad y de esa manera los veremos sonreír dentro de este programa así que muchísimas gracias a mis seguidoras que están dentro de esta plataforma digital María Zamora y Mariana Jaguayek un beso grande para ustedes dos y empezamos el programa chicas siéntense allí con canchita en mano porque nosotros vamos a decir las cosas como son y otros callan por supuesto Pipi James cada día está más pero más desesperado a raíz de que no tiene trabajo y a raíz de que se le está acabando los pesos que tiene parece que él tiene ese trauma de quedarse sin dinero para poder pagar la tarjeta de crédito y la luz y el agua y el cable y también la realidad aunque las personas que se han comunicado conmigo me han dicho que la casa donde vive él en este momento o el departamento mejor dicho donde demonio sea donde vive lo paga pues nuestra querida boricua y por eso la otra está comprando el amor de la vida y qué pena no qué pena que resulte siendo así si es que es verdad según lo que me informan por interno a raíz del Instagram oye pero el Instagram es una maravilla te cuentan de acá ay dios mio cristo pero que te puedo decir al respecto yo solamente le comento al público lo que está diciendo la gente y por eso siempre nos hemos preguntado quién paga los pasajes la gasolina los viajes ahí las mujeres etc ay es que los tiempos han cambiado ahora resulta que las mujeres son las que terminan pues manteniendo al mariachi a raíz de que el otro no tiene dinero y a raíz de que quiere limpiar su imagen porque nosotros lo estamos poniendo en evidencia ante todo el mundo trayendo a la psicóloga para que lo comience a analizar y sobre eso descubrir su narcisismo pues el pobre hombre está tratando de sobrevivir yendo a los casting para que lo contraten pero parece que nadie quiere contratarlo pues quien te mandó a refundirte allí donde estás con todos los zancudos y por ese motivo alejaste a Madison Anderson de todos aquellos que querían que ella prosperara para llevártela al pueblo o a la ciudad donde se encuentra en este preciso momento pues tendría yo digo ¿no? de repente se fue allá porque dijo la reta más barata de repente se fue allá porque dijo sea como sea nos vamos a la casa de mi papá y mi mamá y ellos cocinan las 24 horas del día y ahí tenemos comida desayuno y cena yo digo pues no porque se han ido hasta por allá entonces a raíz de que el otro no tiene trabajo está repitiendo videos que grabó en algún momento de su vida claro videos que ya los había monetizado hasta donde estuve investigando un poco más en Instagram ya los había monetizado en TikTok y también los había monetizado en Facebook si claro y los estaba colocando supuestamente como nuevos pero cuando yo analicé ese video hubo algo que me llamó poderosamente la atención que el carro que él tenía no era el carro que le había regalado la empresa Jackie yo dije que raro me parece tan extraño todo esto dije yo cuando analicé el video y como no lo vi con Madison yo supuse de que Madison se fue con el otro carro a otro lado y él cogió el otro carro que tenía antiguamente pues para irse supuestamente al gimnasio eso fue lo que yo supuse pero yo revisé el Facebook de él perdón yo revisé el canal de YouTube donde colgó el video hace un par de días nada más para ver si era así o no y no encontré más información quien nos paró las antenitas de viriles el público que está en todos en todas y nos dijo a nosotros dentro del programa en los comentarios que ese video era del año pasado y que había sido grabado pues hace 500 años atrás o sea y que él los había subido a la plataforma digital para monetizar de nuevo entonces yo digo ¿qué pasó? te pregunto ¿no? en el programa porque nos encanta preguntar ¿se te acabaron las ideas que subiste un video que ya pasó pues hace un año atrás? ¿qué fue lo que pasó? el día sábado nosotros hicimos un programa con respecto a este señor que vendía limones llamado según él Eric un hombre inválido que no tenía una pierna y que trabajaba según lo que relataba en el video de sol a sol para ganarse el día a día en ese video nosotros vimos como este señor trató de venderle dos bolsas de limones y al final pues él quería comprar solamente una por eso le pagó de una pero al final tuvo que pagar las dos porque había mucho raje allí fue donde yo me di cuenta que él estaba en el carro antiguo y pues ¿qué te digo? a mí sí me pareció raro me pareció raro 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 recontra raro pero yo había revisado el canal de youtube y ustedes saben muy bien que dentro del canal de youtube siempre hay una descripción sí porque tú puedes colocar descripción dentro de tu plataforma digital por ejemplo si tú ves el el video abajo dice el título del video más abajo hay una flechita tú presionas y se te abre la descripción y yo había revisado la descripción del video y solamente cuando yo revisé la descripción del video había solamente pues prácticamente unos puntos suspensivos más nada bueno entonces como yo tenía que hacer este programa y comencé nuevamente a revisar el video volví a entrar a la descripción del video y él a raíz me imagino del programa del día sábado colocó lo siguiente dice eso sucedió hace unos meses y lo comparto contigo porque de seguro en tu ciudad hay gente como Eric y la gente y lo puedes apoyar mi respeto y admiración para la gente trabajadora y que lucha esto está en la descripción del video y el día sábado que yo hice el video eso no estaba en la descripción entonces en esta parte del programa me pregunto ¿qué pasó? ¿entraste a mi programa y viste que la gente comenzó a dejar comentarios con respecto que ese video era antiguo y por esto colocaste esto en la descripción del video para decirle a tu público que este video es antiguo o ¿qué pasó? o la gente te comenzó a decir dentro de los comentarios en este video que ese video era antiguo y cuál era el motivo y la razón por la cual estabas repitiendo ¿acaso la gente te lo reclamó? ¿por qué este video es antiguo? ¿qué pasó? ¿se te acabaron las ideas? me pregunto ¿no? porque nos preguntamos en este programa ¿por qué este video fue colgado pues en Facebook? fue colgado en TikTok y pues él tiene que haber monetizado en esas plataformas digitales porque estas plataformas te pagan ¿o crees que no te pagan? por supuesto que te pagan entonces dijo ay ya monetizé en Facebook ya monetizé en Instagram ya monetizé en TikTok me falta YouTube dijo él jajajajaja y de esa manera como no tiene trabajo como nadie lo quiere contratar dijo ahora tengo que monetizar de una a otra manera en YouTube y me pregunto a todo esto como tú lo viste de sola a sola al hombre allí lo grabaste le pediste su consentimiento para grabarlo le llevaste algo a Eric porque me imagino que Eric debe estar trabajando en el mismo lugar le regalaste algo le llevaste algo o no le llevaste nada o usaste su caso para tratar de monetizar en YouTube escribe acá abajo ¿por qué no escribe? ¿te falta huevos que que no puedes escribir? defiéndete ¿por qué no te defiendes? ah ya sé no te defiendes porque sabes que te puedo volver a callar la boca no tengo tantas perlitas para ti dentro de este programa que voy descubriendo que definitivamente sí defiéndete o manda tus mensajes subliminales como lo haces de vez en cuando querido y vas a ver cómo te voy a dejar como siempre ¿se han dado cuenta? por supuesto que sí ¿no? ahora yo creo que muy al margen de querer monetizar con esa situación también lo hace para que la gallina de los huevos de oro o sea Madison Anderson no se le vaya y de esa manera pueda neutralizar lo que yo digo dentro del programa ¿no? ay le estás haciendo por eso ay porque si se le va la gallina de huevo de oro como si fuera otra anterior enamorada que él tenía después ¿qué vas a hacer? porque la otra enamorada que se le fue según lo que yo tengo entendido es que después de haberla sangrado y después supuestamente porque no lo puedo asegurar robarle las joyas a la mujer pues te quedaste sin la gallina de los huevos de oro ¿no? sumado a eso recordemos que Rosy Rivera y Juan Rivera y Nicole Chávez han salido en una entrevista en el canal de la página del podcast que ellos tienen allí y allí comenzaron a hablar con respecto al tema de él que estaba prácticamente sin pena y sin gloria no solamente él sino también Madison Anderson y que ellos prácticamente estaban esperando que la gente los vaya a buscar para conseguirle trabajo y para darles trabajo y ellos no estaban haciendo absolutamente nada prácticamente si nos damos cuenta y analizamos él está viviendo del pasado está viviendo del pasado con esto que le sucedió en el caso de Eric está viviendo en el pasado recordando mariposa de barrio a raíz de que se va a transmitir o se está transmitiendo en VIX está viviendo del pasado a raíz de recuerdos en algún momento dentro de su vida por eso la gente no te llama porque realmente eres un mediocre y del pasado no se vive porque crees que te hice la carátula que te hice el día de hoy porque se vive pues del futuro y de lo que pasará en el futuro claro súbete al carro no de la empresa Jackie sino súbete al carro de volver al futuro y vuelve al futuro y ponte a trabajar a la otra la tienen metida ya siendo picada y atacada por los zancudos esperando seguramente preñarla o embarazarla para que de esa manera pues se asegure tener un bebita ¿no? que es una bendición obviamente ¿no? pero imagínense ustedes con este padre narcisista ay no me quiero imaginar la otra prácticamente ocho meses sin hacer nada metida allá refundida allí mientras que todos han trabajado y se han sacado la mugre Nicole Chávez lo está haciendo se sentó con Juan Rivera y dijo verdades que nuestra querida y bella Boricua no está haciendo nada a pesar de que ganó la casa de los famosos mientras que Aleida está dentro de la serie el señor de los cielos y brilla con lo propio y bella